Llevaban cuatro meses investigando este chalet de Vegas en Barcelona. Sabían que dentro había algo sospechoso, pero los Mossos de Escuadra nunca llegaron a pensar que al entrar encontrarían esto, un macrocriadero de marihuana. Y no era algo improvisado, los tubos, la instalación y el cableado demostraron que la vivienda estaba acondicionada exclusivamente para el cultivo de la droga. Cada habitación estaba adaptada a una de las necesidades de la planta para pasar de esto a esto en relativamente poco tiempo. Para ello había un sistema de riego, nutrición, deshumidificación y comprobación de temperatura, ventiladores para refrigerar y placas de luz y lámparas de calor para agilizar el proceso de crecimiento. En total, más de mil plantas que iban a ser distribuidas a poblaciones cercanas. Su precio en el mercado hubiera alcanzado los 600.000 euros, pero no pudo ser. Los Mossos de Escuadra desmantelaron este invernadero después de arrestar a dos hombres que transportaban en su coche más de 15 kilos de marihuana. Esta detención fue clave para impedir la inminente venta. Los artífices del criadero son cuatro búlgaros que ya han ingresado en prisión. No tienen antecedentes penales, pero ahora están acusados de un delito contra la salud pública.